Techo Y para eso vamos a hablar con Nicolás Que es el CEO de Techo aquí en Estados Unidos Bueno Nicolás, aquí en la semana de Art Basel Muy importante Y Techo no es una organización artística Pero están aquí ¿Por qué razón? Bueno, nosotros como Techo creemos que tenemos que ser el puente Entre el mundo de las oportunidades y el mundo de las necesidades Y muchas veces creemos que el arte A veces puede ser ese mismo vínculo Muchas veces el solo ir a construir una vivienda Muchas veces involucrarse de una u otra manera Y que la gente empiece a ver al Techo Como ese vínculo, ¿no? Y bueno, para los que no conocen todavía Explícanos un poco brevemente qué es Techo Bueno, Techo es una organización de jóvenes Que hoy está trabajando en 19 países de América Latina En 64 ciudades ya Donde lo que estamos buscando hacer es erradicar pobreza Nosotros partimos de una premisa Y es que la pobreza es algo multidimensional Es muy complejo Y como tal tenemos que probar una solución que así lo sea Entonces nosotros empezamos construyendo una vivienda de emergencia Es una casa de madera De 10 pies por 20 pies Que cuesta en promedio 2.200 dólares Nada más Pero las familias pagan el 10% Cosa que no son regalos Sino que es un trabajo en conjunto Y ahora yo reciente decía que vamos a erradicar pobreza Y sería muy ingenuo que con esa casita de madera Vamos a haber terminado la pobreza, ¿no? Sí, pero es un paso muy importante, ¿no? Es el primero Porque nosotros sabemos que no hay nada que tú puedas hacer Ni educación, ni nada Si esas familias están viendo el barro y se mojan Ahora, una vez que terminamos y construimos esa primera vivienda Nosotros encaramos un proceso que se llamamos de habilitación social Donde hacemos programas de salud, microcréditos, educación, asistencia jurídica y demás Y después terminamos el proceso en la tercera etapa Que llamamos como de viviendas y soluciones definitivas Y veo aquí que en el centro que tienen aquí en la semana de Art Basel de Miami Hay un Porsche pintado muy lindo, por cierto ¿Por qué es esa presencia aquí? Bueno, Porsche es un aliado estratégico para techo Ellos creen fielmente en lo que nosotros estamos haciendo Y, como decía antes, nosotros al final necesitamos que la gente se siga sumando y siga apoyando Entonces, hoy lo que estamos haciendo acá es que trajimos a un artista venezolano Que se llama Ramón Aular Que intervino un Porsche Y está a subasta para un rental de 7 días Entonces, quien gane la subasta se lo llevará a 7 días Y andará por Miami andando en una obra de arte En dos obras de arte, ¿no? En el carro y por encima en los pintados Claro Y entonces explícame, la participación de Porsche también tiene una relación con el 50 aniversario del 911 Tengo entendido, ¿no? Exacto Ellos han donado lo suficiente para construir 356 viviendas Que es un número muy especial para ellos por distintos modelos y lo que sea Y han sido 356 familias que se van a haber visto beneficiadas directamente por el apoyo del Porsche Ellos han involucrado a sus empleados, a sus dealers, a sus importadores, a sus clientes, a su senior management Y realmente ha sido importante Así que, nada, invitamos a más gente que tome este ejemplo Y que ojalá se vaya repitiendo en América Latina Ya, y bueno, finalmente cuéntanos cómo puede nuestra audiencia participar, ayudar, ojalá, en estas iniciativas de Techo Bueno, siempre por Facebook, Twitter, somos muy activos, busquen Techo US Y si no, también en la página web, techo.org slash US Van a encontrar toda la información para ser voluntarios, para hacer sus donaciones online Para acompañarnos, para compartir Y al final tenemos que contar una historia Y es que los jóvenes nos estamos haciendo cargo de los problemas más graves de América Latina Excelente, bueno, muchas gracias, felicidades, me encanta la iniciativa, la organización, todo lo que he visto de ustedes Así que, gracias por estar con nosotros Y vamos a dar una, bueno, una vuelta por afuera al Porsche por ahora Listo, muchas gracias a ustedes por la pasión Gracias Este fue Nicolás Berardi, el presidente y director ejecutivo de Techo en Estados Unidos Hablando de ese Porsche 911 que fue adornado por el actor, por el pintor venezolano Ramón Aular Y está ahí en Art Basel, en Miami Así que los invito, como decía, a nuestra página de facebook.com A que vean todo lo que está haciendo Este programa fue una producción de National Latino Podcast Broadcasting